A nuestras y nuestros buenos policías, desde aquí les digo, contarán siempre con el respaldo del gobernador del Estado, para asegurarnos que cuenten con todos los instrumentos necesarios para que desempeñen adecuadamente su trabajo. Hoy, como nunca, se están ganando la confianza, pero sobre todo al respeto de las familias tamaulipecas. Gracias, gracias por honrar su trabajo y la posición que tienen todos y cada uno de ustedes a favor de la seguridad de las familias en nuestro Estado. Enhorabuena y felicidades. Gracias, gracias.